Esta paciente de un año y medio está internada en nuestro hospital desde hace un poco más de seis meses con diagnóstico de una miocardiopatía dilatada severa, probablemente secundaria una infección viral. Este cuadro es irreversible y dentro del tratamiento específico que requiere se necesita un trasplante cardíaco. El único efector público en el país que realiza este tipo de prácticas es el Hospital Garrahan. Estuvimos permanentemente en contacto con la jefatura del servicio de trasplante cardíaco del Garrahan quien nos indicó que dada la proximidad en la lista de espera de que presentarse el órgano lo recibiría Valentina nos indicó que se encuentre en un efector cercano a dicho hospital para poder realizar el operativo lo antes posible. ¿Fue trasladado hacia dónde? Desde acá, desde el hospital, derivamos al Hospital Sor Ludovica de la Plata poniéndonos en contacto con el Ministerio de Salud, tanto de nuestra provincia con el de la provincia de Buenos Aires para gestionar este traslado dada la prioridad que tiene en la lista de espera. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en torno a la posibilidad de conseguir finalmente un órgano compatible? Y la verdad que apelamos a la comunidad y a la solidaridad porque ahora depende de que aparezca el órgano apropiado para que lo recepcione Valentina. Ella se encuentra en las mejores condiciones, por eso también la posibilidad de trasladarla ahora y bueno, estamos a la espera de que aparezca ese órgano y ella está en las mejores condiciones y en el lugar más cercano al lugar donde se va a recepcionar el órgano. ¿Continúa acompañada por los padres? Sí, fue trasladada por ambos papás, acompañada por ambos papás y trasladada por nuestra ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!